me gustó mucho hermano y te quiero hacer un reconocimiento personal y público porque en tu programa del viernes decías algo que cuando yo lo vi me pareció muy poderoso y le decías a la gente con tus palabras no se equivoque como yo me equivoqué yo creí en andrés manuel y fíjate que yo reflexionaba mientras te veía es muy difícil para cualquier ser humano admitir un error estamos en una temporada en donde nadie comete errores en donde nadie se disculpa por ningún error tú no solamente reconoces haberte equivocado sino que con la estatura que tú tienes te diste cuenta y lo admitiste públicamente eso a mí me parece de un fino valor de una valentía que es escasa hermano y que además sirve muy bien de ejemplo en este momento decir oigan yo me fui con esa fin yo me creí eso y tuviste los resortes de realidad capaces de darte cuenta para rectificar porque te pudiste haber envuelto en la soberbia del poder estabas en el equipo ganador pudiste haber tapado los oídos y los ojos y escuchar solo a los amigos que que se emborracharon de fiesta y de poder en el obradorato y sin embargo fuiste capaz de darte cuenta que había desabasto de medicinas que la corrupción había infectado a la familia presidencial que había más muertos que nunca que el presidente se había acostado con los narcos para llegar al poder y darles un sexenio de oro durante su administración y eso dicho en este contexto de la elección me parece de un valor gracias porque lo dices pero era urgente era urgente decirle a la gente oye tú crees que la democracia los derechos las libertades vienen 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 porque son gratis nacieron contigo o salen porque va a salir el sol mañana no o sea no 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 estés en la pendeja como estuve yo claro que bueno que también te agradezco si me di cuenta me di cuenta de chinga me di cuenta de chinga y también había la disyuntiva me la puedo pasar bien capulina cabrón claro pero dices oye no lo fácil hubiera sido ser comparsa puta madre lo fácil hubiera sido ser comparsa y dices no porque me di y se te hubieran hinchado los bolsillos de dinero además de di cuenta oportunidades laborales por todo el atentado contra el país cabrón o sea no estamos hablando aquí de no es que le están cagando no 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 en el formato de principio en los primeros dos meses carlos las cuentas no esto es un atentado contra el país viene a destruir el país y a lo mejor sin tintes ideológicos sino por afrentas personales bueno 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 mis chamacos labregones y mis chamacas pispiretas ya las campañas terminan en cinco días no va a quedar una fecha más importante y crucial para este país que las elecciones del 2 de junio muchas y muchos de ustedes si tienen muy claro que es lo que nos estamos jugando en méxico para el día de la elección y lo que venga aquí juntos lo hemos platicado analizado lo hemos debatido hemos puesto sobre la mesa toda la chingada red para que quedara muy claro de dónde venimos qué tamaño de infierno estamos viviendo y a dónde chingados queremos ir para millones es evidente que en esta elección no hay más que dos sopas conservar la vida en democracia o perderla alentando la dictadura no me queda duda que la mayoría de ustedes ya tienen lista su credencial de elector ya saben dónde queda su casilla y a qué hora saldrán de su cantón para no fallar a la cita con las cariosas urnas que chingón a toda madre pero también hay otra carnalidad hay otra carnalidad que todavía no le queda claro de qué tamaño es la banana y las dolorosas consecuencias del centón va bien está bien se vale se vale a toda esa carnalidad que le vale madre el 2 de junio que le da igual quien gane porque finalmente todos los pinches políticos son unos hijos de su puta madre y nada va a cambiar a todos aquellos y aquellas que creen que las libertades y los derechos llegaron para quedarse que nunca desaparecerán porque nacimos con ellas y con ellos les digo cariñosamente que están en la pendeja no se ofendan están en la pendeja y se los estoy diciendo desde mi propia pendejez hace seis años yo apoyé y yo voté por andrés y sí sí mis niños la cagué creí que podría ser el presidente que más podía hacer por este país que todos amamos creí que se atrevería a defender lo mejor que tiene méxico para iniciar el camino de la verdad la reconciliación y la unidad nacional me equivoqué la cagué han sido cinco años de sangre más violencia más víctimas vergonzosa carta blanca al crimen organizado cinco años de destrucción y de ira de militarización y farsa de corrupción e impunidad cinco años de atentar contra el estado mexicano y contra todas las causas que alguna vez defendieron a andrés y sus pinces ecuaces han sido cinco años de mentir cinco años de robar y cinco años de traicionar y no sólo son una partida de ojetes también son cínicos porque ahora nos ofrecen un segundo piso de la misma mierda la continuidad del resentimiento la continuidad del fracaso este país este país es una chingonería mis niños es tan grande tan generoso y milagroso que ha aguantado la putiza más salvaje de su historia pero ya no va a aguantar seis años más de veneno trastornador por eso se los digo mis chamacos con una mano en el corazón y la otra en los huevos no hagan la misma pendejada que yo cometí hace seis años no cometan el error de votar por la continuidad del feliz 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 suicidio colectivo remato con el bárbaro tuit del actor fernando canec y dice necesitamos a la candidata que se come las erres para contrarrestar el daño que ha hecho el que lleva seis años escupiendo sus heces ¡Órale!